Galilea Montijo compartió una foto de su hermana gemela y provocó que la destrozaran en redes. Foto tomada de web. Galilea Montijo es una de las conductoras con más carisma de la televisión. Sabe reírse de sí misma y no duda en compartir a través de redes sociales pequeños y cómicos detalles de su día a día, tal y como lo hizo al publicar una foto con su hermana gemela. De acuerdo con Publimetro, en esta ocasión, Montijo fue motivo de críticas y comentarios negativos por compartir una foto. Con su hermana, la modelo Santa y Gaune, hay pero nada que ver, no manches una nopalera junto a una belleza, creo que demasiado rubia Gali no está cool. Fueron algunos de los comentarios que recibió, no es la primera vez que Galilea Montijo recibe críticas gracias a una foto que sube a manera de broma. Sea como sea, la conductora ha dejado claro que sabe tomarse con humor todo lo que dicen de ella.nl